Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, Yo estoy aquí, aquí, para decirte amor, 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 amor. Es verdad, es verdad, le digo que es verdad que a las estrellas pregunté Y ellas me dijeron que me ibas a querer, es verdad, es la verdad Le digo que es verdad que he visto al sol palidecer, ha sido en el momento en que te he visto aparecer Es verdad, es la verdad A un sueño el amor lo vuelve realidad, a tu diablo así un ángel, esa es la verdad Pero tú eres tú, no hay palabras para ti, eres como la luz, todo para mí, es la verdad Es verdad Es verdad Sí, sí, es verdad Le digo que es verdad que he visto al sol palidecer, ha sido en el momento en que te he visto aparecer Es verdad, es verdad, es la verdad A un sueño el amor lo vuelve realidad, a tu diablo así un ángel, esa es la verdad Pero tú eres tú, no hay palabras para ti, eres como la luz, todo para mí, es la verdad Es verdad Es verdad Es verdad Sí, sí, es verdad Es verdad, es la verdad, es verdad Es verdad Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue, maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordarme que no soy nada sin tu amor. La noche me hacía devolver, enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Que me atormenta sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño nuestro ayer, y cuando me llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar, la noche me hacía el volver. Enloquecer en vano aliento mi rencor, y espero el día para odiar. La noche me hace recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hace recordar, que no soy nada sin tu amor. La noche me hacía devolver. No creas que hace falta un bello atardecer, para el amor. Ni el clima tan romántico y primaveral, que hay en Venecia. Es bastante saber, que tú sientes igual que, que siento yo. Y que sufres también, si te falta el calor de mi presencia. No creas que es preciso oír el ruiseño, en el jardín. Ni ver nacer las rosas junto a tu balcón, para querernos. Cuando llega el amor, no hace falta ya más, pues todo en ti. Se convierte a su vez, en un sueño feliz, que ha de envolvernos. No creas que el que ama, tiene que cantar y sonreír. Y estar continuamente hablando de su amor, a su adorada. Cuando estoy junto a ti, yo no sé de qué hablar, ni qué decirte. No hay lenguaje mejor, que el que pueda expresar una mirada. Por eso de la mano yo te enseñaré, que en el amor. Lo único que importa para no fallar, es la clemencia. Y saber entregar, no exigir y evitar, causar dolor. No hace falta ya más, no es preciso marchear, los dos hasta Venecia. O incluso tú, sea oír. Veterin�� heim. Gracias por ver el video.